La situación del productor talero es desesperante. También todo el sector industrial pequeño, cooperativas. Realmente estamos muy, muy complicados como hace mucho tiempo no estuvimos. Y bueno, fuimos convocados por los defensores del pueblo que lograron esta reunión. Nosotros empezamos con un planteo con la defensora del pueblo de Oberá, con la señora Patricia Nittman, la cual se comprometió en seguir avanzando para buscar una solución a este problema. Y bueno, hoy estamos teniendo una reunión con los diputados, los demás defensores del pueblo, ministros. Y bueno, entre todos buscar una solución lo más rápido posible para salvar la situación económica del sector más vulnerable de la actividad talera. ¿El problema concreto cuál es? Sí, los costos se fueron muy altos y la forma de pago y los precios que se están pagando, realmente muy por debajo. No se están cumpliendo los precios que fijó el ministro en la última COPRO-T. ¿Qué falla ahí? Y el sector exportador, principalmente. Lo mismo de siempre. Y según, bueno, tenemos un problema que no hay cómo hacer cumplir el precio, según el ministro. Y bueno, tenemos que ver si entramos a modificar la ley de la COPRO-T o vamos a una ley nueva directamente para la actividad. ¿Cuánto debería ser el valor que tendrían que estar? Y hoy por hoy deberíamos estar hablando arriba de los 4 pesos con 40, 4 pesos con 50. ¿Y cuánto se paga? Y hay secaderos que están pagando, haciendo una entrega, un anticipo de un solo peso por kilo. Y lo demás, con un posible reajuste de unos 80 centavos más. Pero con eso no pagamos ni siquiera el jornal del pedón que está haciendo la limpieza del té. ¿Pero al margen de esto le están comprando el té o no los exportadores no lo hacen? Estamos teniendo muchísimos problemas. Los pequeños secaderos que dependen de los grandes exportadores están cerrando, están parando porque no le están comprando su producción. Y los productores chicos estamos realmente mal porque al haber muchos secaderos de té parados, los pocos secaderos que trabajan tienen una super oferta de materia prima. Entonces nos exigen, se ponen con una exigencia prácticamente imposible de cumplir. Y sin problemas nos rechazan las cargas y bueno, terminamos tirando en la chacra. Y tenemos que hacernos un cargo de un gasto impresionante. Nos está saliendo casi 2.000 pesos por hectárea la limpieza a mano. Por hectárea necesitamos, para sacar una carga de 10.000 kilos, cosechar por lo menos 2 hectáreas. Ya ahí son 4.000 pesos más 2.000 pesos de combustible. Para sacar una carga de 10.000 kilos son 6.000 pesos que tenemos que tener en el gasto inmediato. Sin contar el degaste del camión y todo eso. Y si nos rechazan la carga son 6.000 pesos que perdemos. Y sin hablar todo el insumo, la inversión del condicionamiento de los teales, el mantenimiento de los caminos y todas estas cosas y los impuestos. ¿Hay algunos que no van a poder seguir ya con esta situación? Hay muchos que están dejando. Hay productores que por ahí optan con cosechar el té y tirar al piso. Y esperar que esto cambie en los próximos meses. Y hay otros que directamente abandonan la cosecha y bueno, se va, está quedando toda la producción en la planta. ¿Por qué se hace el rechazo cuando llevan a los secaderos? Ese es un gran interrogante. La verdad que no sabemos. Tenemos una nueva empresa que se instaló en la provincia, que dice, una multinacional, una empresa que maneja millones de kilos de té por el mundo, dice que el té, por más que esté pasado en tamaño o maduro, nunca deja de ser té, que no se tiene que rechazar por tamaño. Bueno, en cambio otros secaderos que sí, lo rechazan y dicen, no, no, tenés brotito y ya llegó a la cuarta hoja y te rechazamos la carga. Y no deja de ser un té de calidad, pero, de buena calidad, pero te rechazan y listo. Y no tenés otra alternativa, tenés que terminar tirando tú. ¿Cuál es la primera vez que ocurre esto? Pasa cuando hay superproducción o sobra oferta o sobra materia prima, los pocos secaderos que laburan. Entonces hay un abuso descomunal de estos personajes sobre los pequeños productores. ¿La solución cuál es? Bueno, lo vamos a discutir ahora. Nosotros necesitamos una intervención del Estado de manera fuerte y la justicia, porque hoy nos están fundiendo, somos muchos, mucha gente está quedando sin trabajo. Estos días llama la atención cómo llama a la ciudadanía los despedidos de la empresa de la fábrica de zapatillas del Dorado, pero nosotros estamos 10 veces por arriba de ese número y no llama la atención. Hoy, por ejemplo, la cooperativa Pica de Libertad está definiendo si cierra sus puertas o sigue trabajando. Ahí de manera directa hay 60, 70 personas, de manera directa. Si empezamos a sumar los productores que pierden un lugar donde entregar su materia prima y los empleados de estos colonos, tenemos un grupo de 400, 500 personas. Entonces, es una situación de emergencia y necesitamos una intervención urgente por parte del Estado y la justicia también que salga a proteger al sector más vulnerable de la actividad.